Un día de esperanza para los chicos con la ilusión de poniendo los zapatitos afuera de cada una de las habitaciones, esta cruzada solidaria de garantías aquí de Mar del Plata que ha promovido la donación de juguetes y hoy vemos la felicidad de los niños y sus padres de esta obra de bien que es acompañada del municipio, nosotros como provincia, con todos los 1.300 trabajadores de este hospital, conducido aquí por el director, bajo la supervisión del ministro Collia, para ir dando avances importantes en lo que es la infraestructura que hemos recorrido nueva, de apoyo al personal, las salas de descanso, todo lo que hace el nuevo equipamiento también. Me impactó la sala de neonatología, como se amplió de 34 a 55 puntos de apoyo, de trabajo, de recuperación, de casos muy sensibles, muy graves, General Intendente, este día muy especial también con la solidaridad de muchísima gente que acompañó a los Reyes Magos en este lugar tan especial también. La verdad que son dos cosas importantes de nuestra ciudad, por una parte la solidaridad que expresa este clásico que hace Canal 10 todos los años, y por otro lado el materno, que como decía recién Daniel y el director Hugo Casarza, presta servicios realmente notables. Solamente hay que ver el cariño y el amor que pone el personal del materno para atender a nuestros vecinos, a los chiquitos que nacen todos los días. Y esta recorrida que estamos dando, que ustedes estimulan todos los años, de alguna forma ratifica la constatación primera, que es que en este lugar hay mucho amor con los chicos y con las familias, y nosotros desde la parte que nos incumbe desde el municipio les estamos agradecidos a todo el hospital y a todo el personal del hospital porque le ponen un empeño envidiable. Hugo, un hospital que no solo brinda atención de primera, sino también un acompañamiento muy especial a los chiquitos y a sus familias que están aquí. Sí, tal vez el factor social hoy también acompaña mucho las distintas patologías que nosotros atendemos acá, y lo bueno es el personal, y trabajando el Estado en la salud pública y restituyendo derechos, el gobernador nos ha dado una buena mano en todo lo que es la refacción de esto, y hoy trabajando también junto con el SEMA, esperemos restituirle a toda la región, porque en realidad es un hospital internacional de 2 millones de habitantes, los derechos que la política hoy está poniendo en el tapete.